Ahí va, uno, dos, ahí voy, uno, dos, y tres. Ok, damas y caballeros, de esta manera comenzamos. ¿Quién aplaudió más? ¿Vos aplaudiste más? ¿Seguro? ¿Tú aplaudiste más? ¿Cómo comenzamos con este circuito, con este segundo circuito, porque ayer estuvimos en Santa Decla también, y voy a presentar la primera pieza, el primer artista que se presentará para todos ustedes. Pero, yo necesito que ustedes aplaudan y griten fuerte cuando yo presente a el artista que van a presenciar en este momento. ¿Sí? ¿Sí? Voy a dejar con ustedes a Bayron Najera. Sí, aplauso, aplauso. Y su pieza, que ahorita, espérense, que me robaron a Bayron Najera. Le hay, le hay para ti.